Lorenzo, vamos contigo, buenas noches nuevamente. Es así Diego, buenas noches para vos nuevamente y para toda la teleaudiencia. Ya vamos a desarrollar este caso de homicidio doloso, porque hay un detenido, decíamos, Juan Ángel, hay que mirar, Guillén Acosta. Juan Ángel Guillén Acosta, de 31 años, fue detenido a las 17 horas por efectivos de la Brigada Central de la Ciudad de San Lorenzo. Sobre él pesa una orden de captura. Habría cometido dos homicidios doloso en el año 2005 y 2010, pero estamos en compañía de la suboficial primero, Adriana Molinas, para que nos explique precisamente los detalles de este procedimiento efectuado por esta brigada. Y bueno, estamos hablando de una persona buscada desde hace tiempo oficial. Así mismo, el día de la fecha, a las 17, 20 horas en hora de la tarde, se recibió informaciones de que una persona con orden de captura se encontraba en la ciudad de Capiatá. El mismo personal se trasladó hasta el lugar y fue detenido, Juan Ángel Guillén Acosta, de 31 años de edad. Él tiene orden de captura por homicidio doloso del año 2005 y homicidio doloso en el año 2010. Bueno, en la vía pública en la ciudad de Capiatá creo que fue detenido finalmente Juan Ángel. Así mismo, en el kilómetro 19 y medio, barrio Retiro de la ciudad de Capiatá. Mucho tiempo estuvo prófugo su oficial. Desde el año 2005 y tiene también captura del año 2010. Vamos a acercarnos a Juan Ángel precisamente para conocer un poco. Bueno, Juan Ángel, ¿qué nos puede decir? Sobre vos pesa dos homicidios dolosos. Estabas prófugo de la justicia del año 2005 según la base de datos de la Policía Nacional. ¿A qué te dedicás y dónde vivías todo este tiempo, Juan Ángel? Bueno, realmente no quiere brindar declaración alguna. Está en su derecho, entonces. ¿A qué se dedicás? ¿A qué manifestó su oficial? El mismo es jornalero y hasta ahí lo que pudo decir. ¿Y vivía en Capiatá o se le detuvo nada más que en la ciudad de Capiatá? En la ciudad de Capiatá teníamos informaciones de que él residía, pero a él se le encontró en la vía pública en el barrio Retiro, sobre las calles Félix Pérez Cardoso y San Pedro. Los homicidios dolosos cometidos me decían en el año 2005-2010. Sí, te escucho, Diego. Si es que tienen, porque hay veces que solamente se producen las detenciones en base al pedido de captura, o sea que puede ser que estas personas o estos efectivos policiales no le hayan dado seguimiento a los casos que involucra a Juan Ángel Guillén. Ahora, ¿tienen conocimiento de qué tipo de crímenes? Hablamos de homicidio doloso, pero ¿a qué casos nos remontamos cuando hablamos de dos casos de homicidio doloso? Si es que tiene conocimiento el oficial que nos está brindando los datos, Lorenzo. Exactamente, su oficial sabemos que ocurrió en el 2005-2010. Los dos destacan a tu lado homicidio doloso, pero ¿cómo se produjeron esos hechos? ¿Hubo la intención de robar, de despojar a algo, a alguien? ¿Utilizó arma de fuego, un arma blanca? ¿Qué informaciones manejan ustedes? Hasta el momento solamente tenemos el oficio de captura de los homicidios ocurridos en el 2005 y en el 2010. En base a oficio procedimos a la detención del mismo. ¿No hay detalles de los hechos ocurridos en esos años? Estamos tratando de investigar a fondo los hechos. Bueno, vamos a insistir otra vez con Juan Ángel Guillén, a ver si nos relata. Juan Ángel, queremos saber tu versión, porque la Policía Nacional, vos estás escuchando, te está acusando de dos hechos muy graves. ¿Qué nos puede decir al respecto, Juan Ángel? Ahora tenés la posibilidad precisamente de decir tu versión, conocer tu parecer con relación, el procedimiento es adecuado, las dos acusaciones que pensan en tu contra, ¿pensás que es lo correcto por parte de la Policía Nacional? Porque son dos acusaciones muy graves. ¿Se resiste a hablar Juan Ángel Guillén? Bueno, está la situación entonces, Diego, te la audiencia con relación a este hombre de 31 años, Juan Ángel Guillén Acosta, de 31 años, sobre él pesa dos hechos muy graves. Estamos hablando de un homicidio oloso ocurrido en el año 2005, de otro homicidio oloso ocurrido en el año 2010. Hoy la brigada central, a la 1720, nos decía la suboficial primero, fue detenido en la vía pública en la ciudad de Capiatá. Y bueno, a partir de ahora, ya corresponde a cargo del Ministerio Público y la justicia con relación al futuro de esta persona que se encuentra detenida aquí, en la brigada central de la ciudad de San Lorenzo. Sí, muchas veces se produce esto, saltan en sistema en la orden de captura y en estos controles aleatorios que realiza la policía se producen estas detenciones. Quiere decir que el hombre ambulaba por ahí, la policía en un control que realiza, se da la detención de esta persona. Gracias, Lorenzo. Te agradezco por todos estos detalles. Estamos atentos a lo que pueda ocurrir, sobre todo si se tiene más conocimiento respecto a qué casos concretos nos referimos cuando hablamos de la orden de captura 2005 y 2010. Gracias, Lorenzo. Será hasta cualquier momento, Diego. Un abrazo. Hasta luego, Lorenzo García, sobre esta detención. Una persona involucrada en dos casos de homicidio de los 2005 y 2010.